Estamos atendiendo acá a cientos de adultos mayores que no sólo han venido espontáneamente por la convocatoria, sino que lo más importante es que se los ha ido a buscar a todos los parajes del municipio de Pichanal y alrededores para cumplir la consigna del gobernador al crear la secretaría, que fue ir a buscar a las personas mayores que más lo necesitan y arrimarle todos los beneficios y los servicios que por derecho les corresponden del Estado. Y en este caso se puede observar la cantidad de prestaciones de salud. Si no fuera por este operativo no podrían acceder, por ejemplo, traumatología, cardiología, tantas prestaciones médicas. Y por otro lado, están CES, ya salieron en el día de hoy dos jubilaciones, ¿no es cierto? Hay un montón de gente para la ANSES que sin no venir a este operativo posiblemente pasarían el resto de sus vidas sin saber que accedían a una jubilación. Está el Banco Macro, por ejemplo, por todas las prestaciones bancarias y los servicios financieros. Está la policía dando los certificados que le allanan un montón de trámites necesarios para su vida, con los distintos certificados. Está el registro civil dando algo tan importante como el documento de identidad para todo. Y no me quiero olvidar de nada, pero por supuesto los servicios de la Secretaría de las Personas Mayores, con todo lo que es nutrición saludable y calidad de vida. La temática de las personas mayores es política de Estado. Por eso creó la única Secretaría en el país con ese rango institucional y de autonomía. ¿Para qué? Para que tenga justamente esa autonomía funcional que permita estos frutos. Es muy emocionante. Cada operativo genera una emoción bastante importante porque es la atención, la asistencia a nuestras personas mayores y venimos haciendo un gran trabajo. Como vos decís, el tercer operativo provincial de asistencia integral al adulto mayor, en donde estamos acompañados de todos los especialistas en salud pública. Trajimos reumatólogos, neurólogos, hematólogos, traumatólogos, oftalmólogos. Así que la verdad que cada vez sumamos más especialidades, haciendo obviamente un relevamiento previo del municipio, conociendo cuáles son las necesidades sociosanitarias para poder traer una respuesta integral. Nos vamos el mes que viene, el 28 y 29 a Angastaco. Ahí estaremos los dos días también con el operativo. La idea, como yo siempre digo, es hacer un seguimiento de este adulto mayor, hacer la asistencia inmediata y después seguirlo tanto con la parte sanitaria como social. Estamos participando en el acompañamiento que está realizando el área operativa Pichanal con el tema de la vacunación. En este momento están ofreciendo vacunas de calendario regular para todas las edades, no solamente para los adultos mayores, para toda la gente que está adhiriéndose a este evento. También están disponibles vacunas de niños. También tenemos todo lo que es el calendario de COVID. Estamos avanzando con los refuerzos, con las segundas dosis y también vacunación antigripal según el factor de riesgo que tengan. Tienen una amplia recepción ya que están abiertos a completar su calendario de vacunación. Nos ayuda mucho la atención médica porque eso ha hecho que venga mucha gente y estamos vacunando oportunamente.